Bueno, actualmente estamos llevando a cabo una capacitación que es de carácter obligatorio, que la anunció previamente hace unos días el Intendente Enrique Cresto en el marco de lo que es el plan de capacitación de la dirección y en este caso es de carácter obligatorio, es de suma relevancia porque se están dando todas las materias y obviamente se busca capacitar a estas 30 personas más antiguas que ya están trabajando hace 4 o 5 años dentro de la elección y se busca regular esta actividad con la mayor del profesionalismo posible, capacitándolo dentro de un marco que va a llevar a cabo varias materias como protocolo de actuación, todo lo que es la parte legislativa, nacional, provincial y municipal. Tenemos manejo de residuos, la parte física, todo lo que es un protocolo de actuación, gerenciamiento de crisis, perspectiva de género, un montón de materias que antes no se daban, por eso tiene una relevancia muy importante esta capacitación. Sí, en la reunión mantenida con el Secretario y el Intendente continuamente termina una capacitación y ya obviamente se planifica otra y así estamos constantemente, tenemos un plan anual de capacitación y terminamos dos capacitaciones, estamos con el curso de los controladores de admisión y permanencia y que todavía no lo finalizamos y ya empezamos con esta capacitación para el personal de la dirección de prevención y seguridad.